Ya todos sabéis que yo leo muchos libros de autoayuda, ahora con la niña un poco menos porque es que no me da la vida para tanto. Y esto me ha hecho reflexionar y mejorar alguna cosa o aunque sea plantearme lo que quiero y lo que no quiero. Entonces vamos allá, os voy a contar en que me ha ayudado la terapia y los libros y todo eso, ¿vale? ¿Crees que he gestionado las emociones mejor que antes? Después de varias infidelidades en mi vida, creo en las segundas oportunidades, tengo varias dudas. ¿Puedes volver a confiar? ¿Cómo llevas actualmente los celos?